Una vez más, trabajadores de limpieza pública lograron encontrar desechos peligrosos en la basura municipal, procediendo a informar al área encargada de sancionar este tipo de casos, ya que al parecer de por medio está en peligro la salud pública. Fue el encargado del área de fiscalización ambiental quien dio detalles al respecto. Bueno, el día de hoy se ha procedido a atender la denuncia del personal de limpieza pública, donde se han encontrado residuos peligrosos de procedencia biocontaminados frente al establecimiento de la farmacia Las Mercedes, aquí en Jirón, Pajatén, frente al hospital de la banda de Chicayo. Por lo cual, el personal de fiscalización se ha personado al local para hacer la inspección correspondiente, donde se han encontrado dos bolsas de polietileno con residuos biocontaminados en el interior. Dentro de ellos se han encontrado gasas, algodones, con restos de fluidos corporales, estamos hablando de sangre, que haya tenido algún contacto directo con algún paciente. Además de ello, se ha observado interiores de ampolletas, medicamentos y como también de agujos. ¿Quién hace el hallazgo? El hallazgo realiza el personal de limpieza pública. Como ellos saben, siempre están expuestos a estos tipos de peligros y riesgos constantes en el momento de llevar los residuos en el trabajo diario que se hace según la ruta de recorrido. Por lo cual, ellos se han percatado con la cantidad de residuos peligrosos que tienen dichas bolsas y no se ha procedido a llevarlos. Indicó que todas las empresas de este rubro deben contar con un plan de manejo y disposición final de residuos peligrosos, por lo que según el fiscalizador, esta bótica cuenta con la documentación aparentemente no está bien elaborado. Todas las empresas dedicadas a este rubro deberían contar con un plan de manejo de residuos sólidos. Al igual que dicho establecimiento sí lo cuenta, pero parece que el químico, el quien ha firmado, no tiene conocimiento, diría así, porque menciona en su plan de manejo de residuos biocontaminados que es responsabilidad municipal hacerlo. Con lo cual yo contradigo dicha versión, que no es cierto, todo establecimiento que se dedica a la atención a los pacientes debería tener un plan de manejo de residuos biocontaminados y una disposición final adecuada, ¿no? ¿Has logrado conversar con el licenciado? No, solamente actualmente se encuentra la señorita encargada que es trabajadora del establecimiento, pero igual tienen un plazo de cinco días hábiles para hacer su descargo con el plan de manejo de residuos sólidos peligrosos, también presentar su manifiesto donde se acredite la disposición final adecuada que se da a estos tipos de residuos que se generan aquí en el local. Señaló que se sancionará la empresa con una multa de una unidad impositiva tributaria equivalente a 4.600 soles por poner en riesgo la salud pública al dejar residuos peligrosos en la vía pública. Estamos hablando, este, es una OIT equivalente a 4.600 nuevos soles y es que la empresa no presenta un descargo adecuadamente, eso sería la sanción a aplicar en valores soles por ser considerado con un grado de infracción muy grave, atentar contra la salud pública. Bien, ahora, ¿no es la primera vez que se hace un hallazgo de tipo en la vía pública? Bueno, claro que no es la primera vez y se está programando realizar un operativo conjunto con la policía fiscal en el transcurso de los días durante este mes. ¿Qué decir entonces a los propietarios? Bueno, es decir que todos los establecimientos dedicados a este rubro, la venta de medicamentos, pues, tomar en cuenta, ¿no?, que los residuos que se generan de índoles biocontaminados tienen una disposición final adecuada y no se puede surtir o tratar de engañar al personal de limpieza pública surtiendo con los residuos comunes o residuos municipales. Frente a ello, si se procede a encontrarlos, se va a proceder con la multa directa. ¿Hace poco un trabajador de limpieza pública ha sido herido? Claro, hace poco un personal ha sido herido, pero por residuos de vidrio, ¿no?, que ha sido cortado, en la cual nosotros también tomamos en cuenta eso y la investigación previo que se hace a las personas o establecimientos que surten los residuos peligrosos dentro de los residuos comunes y pone en riesgo la salud pública de las personas en las calles, como también la salud de los trabajadores de baja policía. Esta no es la primera vez que dejan este tipo de residuos en la banda de Xilcayo, por lo que Reuter Pérez dijo que programarán operativos a las farmacias, boticas y establecimientos de salud para verificar si cuentan con un plan de manejo y disposición final de residuos peligrosos.